existía dios en nuestro mundo aquel día estaba de mi lado acababa de ser rescatado por andrew el herrero el amigo de can él iba a ser mi conducto de salida de la estación comunista hola amigo continuamos con historia de acción en metro 20 33 continuamos en el canal de jerónimo 677 gamers y vamos a continuar desde el último guardado que hicimos eso esto es bueno pero más bueno es a la luz pero qué chistoso no me pregunto qué es esto una radio del cielo no hay nada en todo es como un hongo malto quien va no te muevas relájate es un humano apaga la luz de una vez vale parece su mano eso es lo único que importa ven esta es una estación libre eso me gusta sea libre para un entrar pero acción camina rápido que pueden venir los los bichos detrás de ti cuidado chaval nuestra estación libre está bajo la atenta mirada de los rojos ahora se lleva mucho la paranoia así que no llames la atención entendido bueno ok de acuerdo es sólo un consejo sí sí yo acepto los consejos atención 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 estamos realizando una inspección de documentos en la armería permanecer en vuestros domicilios y colaborar con el personal de seguridad en sus tareas permanecer vigilantes camaradas el enemigo nunca duerme no sé qué es eso pero ya piché lo que es pichar y ya no importa uuuuh mira donde quédate 405 no hay más hay que regresar pero de pronto esconden las balas estas son más son más cautos con esas balas son valiosísimas que curiosísima vete al infierno jjeje Chelto Pierdete kerdete quito muchacho d arre a acosarme yo no soy de esos jejeje Cierra la boca, prepárate para la inspección ¡Piérdete! Siempre estoy preparado Doctor, ¿podría revisar mi próstata ya que estamos? Últimamente veo caro, me pille en la oscuridad, debe de ser la radiación ¡Gentro! ¡Dios! ¡Desaparece! Así que pateáis la parte del cuerpo que más os atrae Eso sí, no me ha estado muy fuerte Es que nos da bien de comer Nos ha salido un humorista No se ven muchos como este por aquí A ver, ¿qué te parece esto, Macarra? Eso ha estado mejor Pero creo que mi abuela te daría una paliza Nos lo llevamos Ya veremos si triunfa con... ¡Calla! ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos ¡Estás arrestado! ¡Ahí vi! ¡Vale, vale, basta! No voy a resistirme ¡Corre! ¡Venga, sígueme! ¡Ten cuidado, idiota! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Pero corre acción, eres una pelota ¿Por qué seguí este man? ¿Quién era? Eso ha estado mejor ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos, estás arrestado Vale, vale, basta No voy a resistirme ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre acción, hijo de la! ¡Venga, ahora se acaba esperando con ellos! ¡Sígueme! ¡Vamos! Pero corre, no juega, pero si acción es un árbol Le pesan los huevos, ¿no? ¡Aquí! ¡Agánchate! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Así es que no tiene más de los científicos de la verdad ¡Todo bien! ¡A la izquierda! Lo mataron ¡Ahí! ¡Alto! ¡Escoria! La estación armería era donde se publicaba la mayoría de las armas del metro En la superficie había fábricas de armas Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí Estaba buscando a Andrew el Herrero, pero él me encontró primero El camino atraviesa un maldito campo de batalla Es el frente entre el Reich y los Rojos Tendrás que disfrazarte Ponte este mono sobre la ropa Los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas Van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere No será un viaje en primera clase, pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre Una vez que el tren pase las barricadas, estarás solo Salen de una y se... Muchos en el metro odian a los Rojos porque les temen Los Rojos siempre tienen hambre aunque trabajan sin descanso Les dicen que su esfuerzo contribuye a un futuro mejor Pero año tras año su vida es cada vez más Miserables combaten sin freno Como si no tuvieran miedo a la muerte Y sus comandantes los envían al frente y... Y epican sus cuerpos para bloquear la artillería enemiga Están entregando sus vidas como si sus cargas fueran inmortales Pero sí, pero son mortales y mueren de... O también todo sobre su esfuerzo de balas que disparan a sus enemigos O sus propios superiores que tienen orden de... Y al abatir a los que se retiran les dicen que son superiores que están hechos de acero no de carne Por eso los compadezco para que vivan y mueran Y mueren Los héroes del pasado hace tiempo que han desaparecido Pero la verdad se les oculta la consigna que les comunica No tiene sentido en el nuevo mundo Tienen prohibido hablar y pensar Libremente todo el que hace preguntas Es considerado un trabajador Un traidor todo el que Dice que la vida es mejor fuera de la... Línea roja es tratado como un espía y... Sobotea... Soboteador Tienes que... Ocultar cualquier rastro humano que tengas Y convertirse en uno de ellos Pero también hay... Gente... Como Andreu el herrero Gente que se... Nega a abandonar la... Esperanza Y que... Sigue... Adelante Si... Yo fuera el... Hace un tiempo que me... Habría ido porque... Sigue... Aquí es que teme que... Disparen sin huir... Si huye... Voy a otro más largo y no la leo Sigue... Y estoy por donde se ve... Ahí está... Ahí está... Visita las tiendas, afina tu arsenal mientras puedas, pero no pierdas el tiempo. Ese tren sale a una hora concreta y no va a esperar. Venid, mirad, probad y comprad. Da igual, personalizar, cañón, silenciador, sí. Mira. Era mejor estado. Una mira por dos. Mira IR. Mira rifles. Todas valen igual. Ahí no voy ya, si cambio esta. Una buena arma. No te arrepentirás de haberla comprado. Llévatela, solo me queda una. Joda, pero que se arma. A ver, 85. Para ti, cómpratela y a disparar. Oh. Llévatela, solo me queda una. U.S. Es un fusil de asalto. Preciso y potente para el combate. Me ha distanciado. Lo hubiera puesto como, creo. Sirve como rifle de francotirador, pero... Una buena arma. Una buena arma. No te arrepentirás de haberla comprado. La misma mierda. Llévatela, solo me queda una. Para ti, cómpratela y a disparar. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Quiero cambiar esta. Una buena arma. No te arrepentirás de haberla comprado. Llévatela, solo me queda una. Para ti, cómpratela y a disparar. Una buena arma, no te arrepentirás de haberla comprado Voy a ponerla en mirilla esta mejor Listo Y que tal si... A este le pongo esta Pero lo único que tiene a ti no es nada, cabrón Ya me voy No pasa nada muchachos, viene con nosotros Venga, asalta el agujero, Artión ¿En serio? No me equivocaba sobre Andreu Solo lo subestime enormemente No tienen miedo de huir Es solo que hace cosas que requieren mucho más valor que eso Andreu ayuda a otros a huir de la línea roja Arriesgando su propia vida Cada instante Él y sus amigos han salvado Un momento de refugiados Un montón de refugiados Por medio de una red de pasadizos abandonados Y túneles olvidados que los rojos desconocen Los refugiados pueden utilizar esta línea ferroviaria Soterránea y clandestina Para ir desde la línea roja Al metro Pero para mí Andreu trabaja la inversa Tengo que llegar al 30 de la interminable guerra entre la línea roja y el rey Giren el tren que lleva una nueva carga de carne de cañón al matadero Lo importante es saber cuándo saltar Y aquí qué Pero para qué me solta el agujero Ah, qué bien él Artyom ¿Ves ese compartimento de equipaje? Métete ahí ¿Qué pensáis muchachos? Vamos, eh Eh, Andreu ¿Estarás seguro ahí dentro? No me gustaría ver cómo se cae a las vías Bueno, no es un vagón de primera clase Pero será hombre muerto si se queda ahí Irá directo a la Lubianca Y de allí nunca se vuelve Veinte, treinta y cuatro Venga, vamos Todo va bien Ahora todo queda en tus manos Buen suerte Hola, Sakei Sarajevich Solo de alta No se te importa ¡Suscríbete! ¡Ocupad vuestros asientos! ¡Atención! El tren está listo para partir. Todas las tropas que tengan órdenes de traslado deben subir al tren inmediatamente. Cualquier soldado que permanezca en el andén cuando el tren avalicone la estación será acusado de deserción y ejecutado al instante. ¿Por qué te has alistado? Por mis creencias políticas. Yo estoy aquí por la pasta. ¿Y tú qué? ¿Yo? Únete al ejército, me decían. Verás mundo, me decían. Mi padre era un soldado del ejército rojo. Y su padre también. Es la tradición familiar. Dime, L. ¿También es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla? Hicieron esos sacrificios de buen grado. Ya. Los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado. Hay una cápsula negra en mi bandolera. ¿Qué? ¿Es un antibiótico? No. Es cianuro por si nos captura el enemigo. ¿Qué? Pero... ¡Dios castiga el suicidio! Iré directo al infierno. Escucha, monaguilla. Los prisioneros de los fascistas van al infierno, pase lo que pase. Créeme. Esta pastilla es más rápida. Nunca podría acabar con mi propia vida. Entonces dame tu pastilla. Prefiero tragarme dos que pudrirme uno de sus estalag. Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas perdieron. No. Paso a John, te duermete Ya, pero aquí va, está ahí Y ahora Tengo que ir directo a la carnicería Qué buena carnicería ¿Van a pagar algo o qué? Ni siquiera el propio mal os podía sobrevivir Solo a base de ideas Deja de pacotear La munición es el dinero y os pagaremos por adelantar Un cargador para cada uno Pero como soldados honorables Esperamos que gastéis la munición contra el enemigo Cierto, camarada comisario El partido nos enseña Que solo la doctrina comunista Nos mostrará el camino que nos guiará por los túneles Solo en nombre de Lenin Podremos devolver la gloria al metro y a la humanidad Y solo bajo el estandarte rojo de la línea roja Podrán alzarse los marginados Cruzar el frente Y los desafortunados marchar a la victoria El marxismo es la luz al final del túnel Camarada comisario El partido nos enseña ¿Qué nos enseña el partido sobre los mutantes y los cabezas de la línea fide? Eh, eh, eh Bueno, ya no sabéis divertido suficiente Pero, ¿qué? ¡Tómate! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡No sabía que me iba a coger así! Me iba a coger de parche ¡Me? Me iba a coger de parche ¡El futuro! ¡Ah! Que yo voy disfrazado, puedo usar por aquí Esta en vuestras manos Adelante, entonad conmigo Arriba parias de la tierra Empieza ¿Van a pagar algo o que? Ni siquiera el propio Mars podía Quédame Pero que, pero si no voy disfrazado pues Entonces Entonces Se nos que iba disfrazado, nos pusieron un disfraz entonces Payasada De esos viejos Vamos, ponte este vestido que Esto pasa Me mierda Se que haréis que vuestra Madre patria esté orgullosa de vosotros El futuro del metro De Lenin Preparados para la acción Para acá también hay Moda Sueste ahí, iconía No 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 Joda para ver el puto personaje ¿Dónde demonios se habrá escondido? Es que no me dejaron pasar disfrazado entonces se jode ¡Ah, chupa y bala! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No! ¡Me cago en Cristo su papá chino! ¡---- con una ollaukan con la mano! ¡Y no, no... Camarados, enhorabuena por llegar a la línea del frente. ¿Qué queréis que vuestra madre ha hecho el ser del mundo para vosotros? El futuro del Metro de Lenin y de la humanidad está en vuestras manos. ¡Adelante! ¡Entonad por unido! ¡Jota! ¡Arriba, marias de la tierra! ¡Empieza! ¡Van a pegar el duro! Ni siquiera el problema. ¡Preparados para la acción! ¡Ah! ¡Muy fuerte! Aquí no está. ¡Por aquí! ¿Y aquí? Pronto. Muy pronto. Calma, camaradas. Aquí no está. Espera y veas. ¡Mierda! 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 ¡Tengan, duro en contra! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo tengo! ¡Rodeadlo! ¡Rodeadlo! ¡Suscríbete! ¡Tiene que ser una mierda de imbécil! ¡Tenía que coger la puta escopeta y embargarlas! ¡Suscríbete! 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 No hay ninguna más que lo encontraron. No te escaparás. No te escapará, yo te digo que sí, me voy a escapar. ¿Pero dónde está? No hay ninguna más que lo encontraron. No hay ninguna más que lo encontraron. ¿Por qué se despiertan y me atacan? No hay ninguna más que lo encontraron. Una llave. No hay ninguna más que lo encontraron. 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 ¡Vuestra lucha es inútil y vuestras muertes serán en vano! ¡Sólo por la victoria, ordenen todos vuestras luchas! ¡Y disfrutaréis de un futuro nuevo! ¡Un futuro transgreso con el Rai! ¡Os espero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! ¡Hombre! 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 ¡Caé, comienza! ¡Está! ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate, bruto! ¿Qué estás perdiendo? ¡Muchos de vuestros camaradas ya se han unido a nosotros! ¡Soldados! ¡No creáis las mentiras de vuestros colisarios! ¡Los soldados del país no torturan ni ejecuten a los bomberos de guerra! ¿Qué mierda es eso? ¿Es un tanque o qué? ¿Qué mierda es eso que se aproxima? ¡Pero no te atasque! ¡Pero no te atasque! ¡Vuestra lucha es Shibuki y vuestras muertes serán en vano! ¡Solo por la victoria! ¡Ole uniris con vuestras simila! ¡Y desmisa en Perú! ¡Uni! ¡No te atasque! ¡Ole uniris con vuestras! ¡Ole uniris con vuestras! ¡Ole uniris con vuestras! ¡Ole uniris con vuestras! No me interrumpo, no creáis las mentiras de vuestros comisarios Los soldados del Rai no torturan ni ejecutan los prisioneros de guerra Vuestros camaradas ya saben que tratamos a los prisioneros con dignidad Uníos a nosotros y llevaréis vidas prósperas Te voy a callar la jeta de una Yo pude ver disparados a estos tanques y hacerlos volar, pero no los vi deje ya Ya hemos pasado ¿Qué hay por acá? Acá no hay nada ¿Qué hay por acá? 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 Se acumulan las bajas Pensé que debía pasar esta fallecerte Una baja Se incluyendo las puntas Adiós ¡Va cubierto! ¡Fuerte a los niños! ¡Reabatido! ¡Va! 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 ¡Ya! ¡Cupretito elísimo! ¡Tengo a uno! ¡Hombre aburro! ¡Muerte a los comunistas! ¡Lo tengo! ¡Rodeadlo! ¡Muerte a los que no se ve ni para mierda! ¡Que pez no se ve ni para mierda! ¡Gracias! ¡Muerte a los que hemos llegado! ¡Gracias! ¡Muerte a los que hemos llegado! ¿Qué hora hay arriba? ¿La primera vez que llevaron? Otra llave ahí, pero en las cajas Ve a otro ¡Me coma mierda! Tiene un Kambuche en el alma acá No hay nada No encontré las cajas, no encontré nada No sé para qué poner el llave 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 Bueno aquí está vacío Pero hay una cantidad de prisioneros, bueno eran prisioneros, lo fusilaron ahí todos Los putos nazis Aquí no hay nada El peor enemigo de la línea roja es el imperio, dicen que llevan 100 años en guerras diferentes naciones como llevadas por los... Ya por los demonios Eligen un bando de este conflicto y en ocasiones como en el metro se dividen y luchan hasta que ambos bandos resultan aniquilados Se supone que el imperio es todo lo contrario de la línea roja Pero por qué resultan tan parecidos De los pobres, hay hambre, trabajos forzados, hay incursiones interminables, divagaciones de los políticos y ojos vendados de los plebeillos También hablan con consignas y tampoco se pueden dudar de lo que dicen Pero creen algo distinto Se supone que es suficiente con aniquilar a todos los mutantes para que las cosas se solucionen por arte de magia La pureza racial ya no tiene importancia Estos nazis persiguen la pureza genética y puesto que son los políticos los que definen la norma cualquiera Puede ser considerado un mutante Son los soldados imperiales los que dicen en última distancia quien vive y quien muere Y esta lucha puede durar ahora siempre Además tratan a los espías igual que lo hacen en la línea roja Así que no puedo permitir que me capturen Es hora de cruzar la puerta Creo que es esto Ya sabe, nada de Kartura Es mi conada por ahí No, nada de Kartura Se voy a capturar el pendejo Cuando recobré la consciencia perdí toda esperanza Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava O como blancos de tiro Bueno amigos, yo les describo por acá Si les gusta le dan like, si ponen el canal Y dicen Al comentario Chao Gracias Nos vemos en otro capítulo De Metro 20